Continuamos con el curso de Monitoring y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder dar de alta lo que serían los dashboards dentro de Grafana para poder graficar todo aquello que habíamos configurado nosotros hasta ahora con el Telegraph y con el InflusDB. Vamos a pegar un pequeño repaso para que veáis un poquito cómo va la historia y continuamos a partir de aquí. Fijaos, ¿vale? Como veis, haremos aquí nuestro escalidro y veis un poquito cuál sería la historia. A ver, nosotros hasta ahora lo que habíamos conseguido era que a través del Telegraph que nosotros teníamos configurado dentro de nuestro propio servidor, modificado con un host, ¿no? Estábamos metiendo los datos dentro de un InflusDB. Si recordáis, los datos que nosotros teníamos metidos hasta aquí, vamos a localhost 8086, si no recuerdo mal, ¿vale? Teníamos nuestro InflusDB, ¿vale? Vale. Vale, vamos a meterle la password completa. Admin 1, 2, 3, 4. Vale, ya me deja entrar. Y si os dais cuenta, ya estaríamos con los datos. Entonces, sabíamos, tal como lo teníamos configurado, es que dentro de los buckets, dentro del apartado de monitor, teníamos una parte de configuración aquí donde veis que ya se están colocando todos los datos, ¿no? Por ejemplo, de CPU, de CPU configurada por parte del usuario, de CPU total, de memoria, por poner un ejemplo, ¿vale? Y si veis aquí, pues esto sería más o menos la CPU que estábamos utilizando a nivel total dentro de la máquina configurada más o menos hasta día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros hasta ahora? Pues estábamos guardando aquí esta información. ¿Qué queremos hacerla a partir de aquí? Muy sencillo, ¿vale? Lo que estaríamos colocando en este caso sería la posibilidad de poder crear directamente lo que sería un dashboard dentro de Grafana. ¿Cómo funcionan los dashboards dentro de Grafana? Muy sencillo, ¿vale? Tú normalmente podrías crear un nuevo dashboard y colocarlo directamente a partir de aquí y crearlo tú desde cero o puedes llegar a utilizar algún tipo de dashboard que ya estaría preconfigurado para los datos que nosotros estamos manejando. Entonces, tenemos la suerte de que estos de estos ya los tenemos más o menos dados y los podemos llegar a dar de alta directamente nosotros simplemente introduciendo una serie de números, ¿vale? Entonces, si yo le digo que quiero crear un nuevo dashboard, ves que tengo aquí el botoncito de nuevo dashboard, aquí el Create Dashboard, si os dais cuenta aquí desde el apartado del menú de Ambureza, ¿no? Dashboards, ¿vale? Y aquí nosotros no vamos a crearlo desde cero ni vamos a añadir un panel de biblioteca, sino que vamos a importar un dashboard que nosotros tuviésemos configurado anteriormente. ¿Cómo lo hacemos? Pulsamos en el botoncito de importar el dashboard y como veis aquí tendríamos que meter, pues eso, un código JSON con todas las configuraciones o bien subirlo a partir de aquí o podríamos llegar a indicar aquí directamente un elemento, ¿no? Por su identificativo intentar localizarlo a través de los dashboards de Grafana. ¿Qué son estos dashboards de Grafana? Pues muy sencillo, si os dais cuenta por aquí, los tenemos por aquí configurados y veis que simplemente aquí ya nos aparecerían como sería el listado de todos los dashboards que ha echado de alta la gente. Es decir, si nosotros, por ejemplo, en Docker tenemos el Docker Hub para poder subir las imágenes, en el caso de Grafana, Grafana Labs, lo que tiene es este listado de dashboard, ¿no? Donde nosotros podemos buscar un montón de ellos, veis que por aquí, ¿no? De tipo de colecciones que podemos llegar a manejar, si son, por ejemplo, que utilizan Telegraph, si veis que utilizarían algún tipo de servicio en concreto que nosotros podemos llegar a manejar a través de Datasource, por ejemplo, yo que sé, que traemos los datos, yo que sé, de un InfusDB, por poner un ejemplo, y si os dais cuenta aquí podríamos ir buscando todos los datos. Claro, evidentemente yo en mi caso ya he hecho esta labor, ¿no? Intentar localizar aquellos que nos podrían llegar a estar funcionando en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros a partir de aquí? Muy sencillo, ¿vale? Vamos a incorporar un par de ellos, ¿vale? Entonces vamos a incorporar primero lo que sería el que nos traía los datos directamente con Docker. Para esto vamos a intentar meter el 17.020, ¿vale? Pulsamos el botoncito de cargar, ¿vale? Y veis que aquí evidentemente tendríamos que colocarle un determinado nombre, tendríamos que intentar asociarle a una de las carpetas de los dashboards. Simplemente aquí podemos meterla en dashboard. Entonces vamos a poner aquí dashboard, vamos a escribirlo bien, dashboard de Docker, ¿no? ¿Vale? Y como veis en este caso nos tendría que decir, pues eso, a partir de que tendría una conexión con un InfusDB, versión 2, ¿no? Y veis que en este caso ya la tendríamos creada con anterioridad y simplemente era la que nosotros ya teníamos configurada en ese caso que tiraba contra ese bucket de monitoring que nosotros estamos configurando. Entonces si directamente tiramos a partir de aquí, la seleccionamos y le decimos que queremos llegar a importarlo. Y si os dais cuenta aquí, si seleccionamos ahora el bucket que habíamos seleccionado nosotros de monitor, veis que aquí tendríamos ya todos los datos metidos con toda la configuración que nosotros tenemos dentro del sistema. Simplemente para que veáis un poquito cómo funcionaría lo que sería el entorno de funcionamiento de este dashboard de Grafana. Os dais cuenta que en este caso, en el apartado de la izquierda, tendríamos la parte del bucket que queremos llegar a utilizar, que esto es súper interesante. Y luego en este caso, como sería de Docker, el selector principal que tenemos en este caso sería el selector correspondiente a los contenedores. ¿Qué es lo que pasaría? Pues como veis a partir de aquí, yo podría seleccionar todos los contenedores que yo tengo dados de alta y él me va a intentar graficar, en este caso, todos los que nosotros tenemos hechos. Os dais cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos configurado a partir de aquí? Muy sencillo. Tal como nosotros lo tenemos hecho, nos va a dar una información global con un montón de historias y luego un montón de gráficas. Claro, cada uno de los elementos que nosotros estamos viendo por aquí sería una consulta que estaría hecha directamente contra ese bucket que nosotros hemos configurado. Si queréis ver un poquito cómo se configuraría esto, sería en los tres puntos de cualquiera de los elementos visuales que tenéis configurados aquí, dar en el botoncito de Edit y veis que aquí en la parte inferior nos saldría, como estáis viendo, ¿no? La consulta que nosotros estamos haciendo. Que en este caso sería desde el bucket que nosotros tengamos seleccionado, por eso aparece aquí como una consulta tipo bucket, ¿vale? En el rango que nosotros estemos manejando, si os dais cuenta, aquí estaríamos manejando un rango principal. Bueno, luego os lo enseño para que lo veáis, ¿vale? Le coloca un par de filtros. Pues en este caso, la medida que estaría sería utilizando Docker y aquí estaría utilizando, por ejemplo, el campo correspondiente a las CPUs. Va a intentar agregar todos los datos y para establecer lo que sería la media durante un determinado periodo de tiempo y aquí simplemente va a intentar configurar el campo de la media, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué va a hacer? Pues va a coger el total de las CPUs que nosotros tenemos de la máquina y lo va a pintar directamente por pantalla. Esto sería como una determinada consulta. Esto lo podéis llegar a toquetear para cualquiera de las consultas que vosotros vayáis a hacer. En este caso, simplemente voy a descartarlo y aquí lo tendríamos más o menos funcional. Y si os dais cuenta, en este otro de los casos, sería exactamente lo mismo. Claro, en todos estos casos, si os dais cuenta, estaríamos utilizando también el container como una medida, ¿no?, para poder realizar las buscas. Entonces, por ejemplo, en el caso del uso de la CPU por cada uno de los contenedores, ocurriría exactamente lo mismo. Tenemos aquí la posibilidad de poder editarlo y veis que no solamente podemos buscar por el bucket, sino que también podemos filtrar por el, ¿veis?, ¿no?, por el container name, ¿vale?, por el nombre del contenedor que nosotros estamos viendo en este caso. Y veis que, otra vez, nos ofrecería las gráficas con la utilización del CPU para cada una de las máquinas. Y veis que en este caso, pues solamente en este caso, ¿vale?, estaría con algunos picos en concreto, por ejemplo, con la utilización de Restreamer, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, con esto tendríamos el primer dashboard, ¿no?, que veis que nos ofrece información global, ¿no?, pues eso, total de CPU, total de memoria, los contenedores que están en ejecución, los que están pausados, los que están, bueno, los que están parados, número de imágenes que estén descargados, uso de memoria por cada uno de ellos, uso de CPU por cada uno de ellos, uso de disco y uso de red, ¿vale? Veis que aquí hay uno que, evidentemente, está subiendo con el tiempo, que seguramente sea nuestro Restreamer, ¿vale?, que es el que está recibiendo datos con la retransmisión en concreto que nosotros estábamos haciendo a partir de aquí, ¿vale? Entonces, esto sería como uno de los principales dashboards que nosotros tenemos configurados en este caso. Simplemente voy a marcarlo como favorito para que así nos salga en la parte de arriba y lo tengamos más fácil de poder localizar. ¿Cuál sería el segundo que nosotros tendríamos que meter? Bueno, pues vamos a intentar importar uno nuevo, ¿vale?, nuevo dashboard también, realizar el proceso de importación y aquí le vamos a meter el número del 15.650, ¿vale? Entonces, este 15.650 sería para las métricas principales de influx de B2, ¿vale?, también extraídas desde Telegraph, ¿vale? Lo vamos a meter en dashboard y vamos a seleccionar otra vez la base de datos de monitoring que nosotros teríamos configurado más o menos hasta ahora. Entonces, lo único que tendríamos que hacer sería realizar la importación y veis que aquí lo único que tenemos que hacer sería seleccionar el data source, seleccionar el bucket en concreto que a mí me interesa, este en concreto el de monitor y veis que se nos empiezan a pintar otra vez los datos sin ningún tipo de problema a partir de aquí. Veis que nos margaría toda la información. Tema interesante a partir de aquí, vale, una de las cuestiones que son interesantes es que veis que tenemos un montón de información directamente dentro de este dashboard. No solamente tenemos un Quick Overview, sino que tenemos información del sistema, pues eso, uso de CPU, memoria, disco, porcentaje de, bueno, disco que estaría marcado con disco libre, más disco que estaría capturado en su caso, ¿vale?, uso de red y demás. Entonces, es un dashboard bastante potente y veis que tiene muchos más selectores, ¿no?, de los que nosotros tenemos configurados a partir de aquí. Veis que no solamente se puede seleccionar el data source, se puede seleccionar también el monitor, perdón, el bucket que nosotros estaríamos configurando en este caso, y luego, por supuesto, también podríamos seleccionar el host. La ventaja es que si nosotros colocamos más de un host en este caso, podríamos ir cambiando de un host a otro y así ver un poquito, pues, cómo sería el proceso de carga de la configuración que nosotros tenemos configurada a partir de aquí. Vemos un poquito la información que tenemos, por ejemplo, en este dashboard, que otra vez, vamos a colocarlo como favorito para tenerlo un poquito más a mano, y veis que tenemos, pues eso, el tiempo que está de subida, el uso del espacio de disco que tenemos, la media carga, el número de CPUs, el número de, bueno, el uso de la CPU, uso de la RAM, uso del, bueno, el EO Wait, ¿no?, es decir, la espera de entrada y salida, el número del proceso, si los y demás, y el uso de la swap, que veis que yo en este caso no tenemos ninguna. A nivel de sistema veis que tenemos uso de memoria, uso de CPU, carga de CPU, carga de CPU por cada uno de los cores, que veis que en este caso está bastante acompasado, en este caso, ¿vale?, número de procesos, veis que a nivel de disco tendríamos también la posibilidad de poder ver el uso que nosotros tenemos a nivel de la partición principal y uso a nivel de distintas particiones, ¿vale?, uso de inodos y uso de las particiones de inodos, peticiones a disco de entrada-salida, ¿no?, y tiempo de respuesta de esas peticiones, ¿vale?, y luego a nivel de red, como veis también tendríamos uso de red, tanto de recepción como de mandar datos, ¿vale?, y tanto a nivel de paquetes como de utilización a nivel de bytes, ¿no?, y luego, bueno, número de conexiones TCP, ¿vale?, y paquetes que sean anulados, ¿no?, en un determinado momento. Entonces, si os dais cuenta, tal como nosotros lo tenemos hecho en este caso, hemos sido capaces como de poder llegar a integrar directamente lo que serían los datos que nosotros teníamos ya colocados dentro del InfluxDB con las capturas que nosotros teníamos de Telegraph, lo hemos sido capaces ya de poder integrar directamente dentro de nuestro grafana y hemos podido llegar a graficarlo en este caso. Como estábamos en este caso guardando los datos directamente en el Influx, mientras que tengamos los datos en el Influx no deberíamos de tener ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, tema que quería comentaros a partir de aquí, que es súper interesante, ¿vale? Vamos a volver a seleccionar nuestro dashboard, ¿vale? Vamos a seleccionar otra vez nuestro monitor porque quiero enseñaros un poquito otra de las características que normalmente suele irse un poquito de mano, ¿vale? Que sería la parte de la selección del proceso de tiempo. Y ahora, en este caso, esto sería el margen de tiempo que tú le quieres dar o que quieres llegar a graficar en algún momento. Voy a enseñaros, por ejemplo, una de las máquinas que nosotros ya tenemos configuradas ahora, ¿vale? Para que lo veáis así un poquito también por encima, ¿vale? Y veis que en este caso, pues veis que tenemos el datasource, en este caso es el de InfluxDB, tengo seleccionado el tema del Orient, ¿no? Tengo seleccionado el host de Donner y veis que en este caso tengo configurado los últimos 30 minutos. Pero yo podría irme para atrás pues todo el espacio de tiempo que yo estuviese guardando dentro de la base de datos. Si recordáis, inicialmente la habíamos colocado como cuatro semanas. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy, pues yo qué sé, vamos a irnos a una semana, por ejemplo, veis que aquí me estaría graficando los usos de esta máquina, por ejemplo, del Orient, justo dentro de la última semana. Y si os dais cuenta, aquí me daría tanto el uso de la CPU como de memoria con todo este que tenemos configurado a partir de aquí, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, es bastante útil y la verdad es que funciona bastante guay y nos permite poder empezar a ver, pues eso, cómo funciona toda la historia y cómo podemos llegar nosotros a monitorizarlo a partir de aquí. Así que nada, yo lo que os recomiendo es que le echéis un vistacillo a estos dos dashboards. Por cierto, quería mencionar a la persona a la que he estado bicheando y que la verdad es que tiene bastante buen contenido que se llama Manolo Tech. Está en YouTube, tiene un canal más enfocado a temas de IoT y cosas de ese estilo. Así que nada, espero que si estáis viendo esto, pues eso, colocarle e irla a ver también a su canal porque tiene un contenido que es muy interesante y todos estos dashboards, por ejemplo, los he conseguido de él que la verdad es que tiene muy buen contenido. Así que nada, muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente!